Oración de la Navidad. Yo soy el Padre Sergio y te invito a que nos pongamos en la presencia del Niñito Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Niñito Jesús, gracias de todo corazón por venir a este mundo y darnos esperanza, alegría y enorme júbilo. Te agradezco porque has venido de una manera muy humilde, demostrándonos que no se ocupan castillos, mucho dinero para ser felices, sino solamente la buena intención de hacer el bien sin mirar a quién. Gracias hermoso Señor, porque definitivamente con tu llegada nos llenas de alegría todos los días. Y te pido perdón Señor, porque soy consciente de que soy un pecador y necesito aprender de ti, que fuiste humilde. Enséñame por favor a reconocer que es con la bondad con la que se cambia el mundo, que es con las buenas obras que se ayuda a los demás. Oh Señor, ayúdame, te lo suplico, a acercarme y ser como tú, una buena persona y esforzarme todos los días por ayudar a los demás y por dar testimonio de que tú has cambiado mi vida. El día de hoy estoy muy contento porque tú has venido al mundo a salvarnos, a darnos vida eterna y sobre todo a querernos con mucho amor. Y en este tiempo Jesús niño, en que estamos festejando tu cumpleaños, yo me quiero unir a la iglesia universal para darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por venir a este mundo a salvarnos, a compartirnos la buena noticia, a recordarnos que no estamos solos y sobre todo para llevarnos al cielo. Me quiero unir a los coros de los ángeles para darte gracias, hermoso niño Jesús, por todo lo que haces por nosotros. Definitivamente, si tú no hubieras nacido en medio de nosotros, estaríamos totalmente perdidos, mas sin embargo, he aquí tú, que estás en medio de nosotros y por eso te doy las gracias y te alabo con todo mi corazón. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Y te doy gracias también porque en el mundo mundial, el mundo aprovecha estos días para unirse como familia, para perdonarse, para volverse a reencontrar, para tener un momento de descanso, un momento de paz y convivir todos juntos en torno a tu altar. Oh niñito Jesús, te suplico por favor que sean realmente santos y que en las familias haya muchísimo amor, muchísima esperanza y sobre todo comprensión, cariño y muchísima alegría. Oh niñito Jesús, concédenos también que en estos días no existan los problemas, las discusiones, las reclamaciones, las envidias, las soberbias. Enséñanos a ser como tú, oh niñito Jesús y muéstranos que siempre es posible ser mejores personas y que la paz es un don maravilloso que tenemos que esforzarnos todos juntos por vivir a cada día, en especial en esta Navidad. Gracias niñito Jesús porque sé que tú estás con nosotros, en medio de nosotros en estos momentos. Eso para mí es fuente de alegría y de enorme felicidad. Enséñanos por favor a ser como tú, a ser buenos, a compartir, a amarnos, a ayudar a los pobres, a los necesitados, a perdonar a todas las personas que nos han lastimado y también a decir perdóname, me equivoqué, a aquellos que conscientemente sepamos que les hayamos causado algún dolor. Oh niñito Jesús, enséñanos también para que aprendamos a predicar la palabra de Dios, para que aprendamos a ser buenos, para que aprendamos a dar testimonio. Este mundo necesita de ti. Por eso que en esta Navidad, a través de nuestro testimonio, nosotros podamos ayudar a los demás y recordarles que es posible vivir felices, vivir tranquilos si estamos junto a ti. Niñito Jesús, en este tiempo de Navidad quisiera darte grandes regalos, pero sabes que tengo los bolsillos y las manos vacías. No han sido buenos tiempos para nosotros, pero lo que sí quiero darte es un corazón alegre, es un alma pura y sobre todo es una sonrisa. Te recibimos con gusto. Oh divino niño Jesús, estamos muy contentos porque al llegar tú a este mundo nos has mostrado que es posible vivir felices, que es posible estar contentos y que haya paz, esperanza, alegría y júbilo en nuestros corazones. Oh niñito Jesús, te agradezco con todo mi corazón, porque sé que aunque no puedo darte grandes regalos, tú me recibes como a un hijo predilecto y aceptas esta sonrisa y a esta familia. Gracias de todo corazón por ser como eres y aceptarnos a todos por igual. Gracias sobre todo niñito Jesús, porque no hay nadie como tú, con un corazón tan grande y tan bueno para con todos nosotros. Te agradezco de todo corazón, porque siempre y en todo momento estás al pendiente de nuestras familias. Te agradezco porque nos cuidas, porque nos proteges y porque siempre tienes palabras lindas y llenas de esperanza para todos nosotros. Qué bonito se siente saber, oh niñito Jesús, que tú nos vas a cuidar y nos vas a proteger. Quédate por favor en medio de esta familia para que reine la paz, el amor, la esperanza, para que reines tú. Estoy seguro que si tú te quedas en medio de nosotros, cosas maravillosas van a suceder todos los días. Por eso, quédate aquí, niñito Jesús, mi amor y mi anhelo. Y te agradezco también porque podemos estar aquí en este tiempo de Navidad. Hemos podido, gracias a ti, estar juntos. Y aunque no somos ricos, aunque no tenemos el oro y la plata de este mundo, estamos bien, tenemos salud, estamos unidos como familia, tenemos trabajo. Gracias, niñito Jesús, porque nos permites de nuevo estar aquí y gozar de todas las bendiciones que tú has hecho para nosotros. Te pido que nos enseñes también a vivir estos días con agradecimiento y no fijarnos en lo que los otros hacen o no hacen, sino fijarnos solamente en las bendiciones que están en nosotros. darnos cuenta que con todo lo que tenemos es más que suficiente para ser felices, para estar tranquilos, pero sobre todo para llegar al paraíso. Enséñanos en estos días que lo más importante no son los bienes materiales, sino es estar a tu lado, es disfrutar de tu presencia, es gozar de tu amor. Gracias porque nos has dado vida. Gracias porque nos amas muchísimo. Gracias por la familia que me das. Gracias por mi corazón, por mis ojos, por mis oídos, por mi boca, por mis manos, por mis pies. Gracias por todo mi ser. Sé que desde antes de que yo naciera, tú ya habías planeado algo maravilloso para mí. Por eso en esta Navidad, permíteme que contemplando tu rostro tan hermoso pueda descubrir ese plan tan bonito que tú tienes para mí. Y de esa manera me levante con ánimos, con fuerza y con empeño para seguir adelante con amor, con devoción y con muchísima injundia. Oh niñito Jesús, mi amor y mi anhelo. Quédate con nosotros, por favor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a todos los hombres que aman a Jesús. En este día tan maravilloso, llénense por favor de esperanza y dense cuenta de que somos muy bendecidos porque el niñito Jesús ha llegado a nuestras vidas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh niñito Jesús, quédate con nosotros, por favor. Amén. 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 Amén.